Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a este canal que se llama Burgundy Shot. Amigos, y sí, como lo vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo un video que les gusta muchísimo. Una batalla de pestañinas. En este caso, Prosa vs Prosa. Prosa es una marca mexicana, la cual me estuvieron pidiendo muchísimo por acá en los comentarios mis niñas mexicanas que querían que yo probara, que les diera mi opinión sobre estas pestañinas. Así que aquí tengo las dos pestañinas que vamos a estar poniendo a prueba el día de hoy. Estas son las máscaras 4 en 1, la profesional, que es para alargar las pestañas, y la 4 en 1, maxi volumen, que es para maximizar el espesor de tus pestañas. Les quiero contar a todas las niñas mexicanas que esta máscara Prosa, yo creo que deben saber que se consigue fácilmente en cualquier parte porque es una marca mexicana. Y a mi gente colombiana que me ve por aquí, obviamente ustedes también lo pueden conseguir, de hecho, gracias a esta tienda que se llama Marca By Mía, que se les va a dejar por aquí etiquetada la cuenta de Instagram. A través de esa cuenta fue que yo logré obtener estos dos productos para poderles poner a prueba. Así que si a ustedes, después de ver este video, les encantan estas pestañinas y son colombianas, las pueden ir a comprar aquí en esta tienda virtual. Ellos tienen envíos a todo el país. Están ubicados en Bogotá, por si de pronto ustedes también quieren ir a recogerlas o algo así. Con mi rizador y mi espejito de princesa, vamos a empezar esta batalla. En un super zoom a mis pestañas, vamos a estar poniendo la máscara de Prosa 4 en 1, profesional, en mi lado derecho, para ustedes el izquierdo, y la maxi volumen en mi lado izquierdo, para ustedes el derecho. Ellas se diferencian porque cada una tiene tapa de diferente color. Vamos a empezar con mi lado derecho, para ustedes el izquierdo, en el que vamos a estar poniendo a prueba la máscara alargadora. Para esto lo primero que voy a hacer es enchinarme mis pestañas, que ya saben que son largas, pero son super caídas y por ende no cualquier pestañina funciona en ellas. Listo, y el cepillo de la pestañina de tapa negra o la alargadora se ve así, miren. Es un cepillo super delgadito, nunca he tenido una pestañina que tenga el cepillito así. Es bien, bien delgadito, también es en forma cónica, pero no tan marcado. Tiene la puntita más delgada, es de nylon y tiene las cerdas bien, bien pegaditas, por lo cual yo podría atreverme a decir que no solamente me va a alargar las pestañas, sino que también me puede dar un poco de volumen. Tiene un buen filtro, no sale tantísimo, tantísimo producto. Si quieren aprender mi técnica para aplicar la pestañina, les voy a dejar acá arriba en la i un video para eso, ¿vale? Bueno, aquí en la parte final siempre me botó bastante producto, pensé que no me iba a depositar tanto producto porque casi no salió en el cepillo. Definitivamente sí me las alarga, siento que sí se ven más largas, aunque ya me manché, como siempre, pero sí siento que las alargue bastante. Esto es solo con una capa, así que esto es bastante destacable, porque por lo general con otras pestañinas, incluso mi favorita, que es el efecto total 6, yo tengo que aplicar bastantes, bastantes capas para poder que me queden del largo que quiero y con el efecto que quiero. Y miren, esta ya con una sola me las dejó por lo menos bastante levantadas. Les cuento que con una capa me siento bastante, bastante satisfecha. Miren lo que es, o sea, esto es una sola capa, niñas. De hecho, yo no me pondría más, les voy a ser honesta, porque sí siento que en algunas partes como que se agrumó. De hecho, las pestañinas que están diseñadas para dar longitud, lo que hacen es eso, es juntar varias pestañas o generar lo que llaman patas de araña, que tantas odian por aquí, siempre me dicen, ¿tienes pestañas de patas de araña? Pero bueno, lo que hacen es agrupar pestañas y dejarlas como así, como más largas, como para generar ese efecto. La verdad, así como está, a mí me parece que el efecto es bastante bonito, me gusta, me gusta, muy, muy, muy bonita. Ahora vamos a estar haciendo el otro ojo, en el cual vamos a estar poniendo a prueba la de tapa morada, que en este caso, esta es la de Maxi Volumen. Y quiero mostrarles el cepillo, miren. Súper, súper, súper grande, súper gordo. Nunca en mi vida he tenido una pestañina con un cepillo tan gordo y tan grande. También es de nylon y tiene una forma, en cuanto a la separación de las cerdas, bastante parecida a la otra. Otra cosa que también me llama la atención es el filtro de estas pestañinas. Sale súper poquito producto en el cepillo, o sea, prácticamente se pareciera que no tiene casi producto. Aquí en la punta se ve como poquito, poquito producto. Entonces, eso me gusta porque siento que hace que puedas construir más fácilmente la pestañina en capas. Por Dios, dígame en esta belleza, o sea, no lo puedo superar. O sea, esta pestañina es una cosa de verdad espectacular. A mí me encanta porque me deja las pestañas como wishpiece, o sea, como coquetongas. Es como que las abre, las pone como un abanico. Me encanta mucho ese efecto que da ese cepillo, de verdad. Miren, me las separa, también las alarga un poquito. En la parte, el efecto de volumen que dice la pestañina está aquí, en la raíz, donde hace que se vea bien negrita la raíz, para generar como ese efecto visual de que tengo más pestañas. Pero en realidad, creo que eso es lo que menos me llama la atención. Lo que más me encanta es el efecto que genera el cepillo, que me deja las pestañas, no sé si entienden como que la diferencia, como un abaniquito. De hecho, se ven como súper naturales. Para mí parecen como hasta postizas, porque de verdad que son tan lindas. O sea, no sé, a mí me encanta. Miren, esto es una capa. Y esta pestañina es la que he estado utilizando prácticamente todos los días, porque siento que me las deja súper coquetas, pero no me las deja tan recargadas de producto, como para decir, no, o sea, se te nota re full que tienes una pestañina así potentísima, lo más dramático, no. O sea, se los juro que esto me encanta. Creo que nunca había encontrado una pestañina que me diera este efecto. Obviamente tengo otras pestañinas que me encantan, pero esto es, se los juro, o sea, es, me encanta, o sea, me encanta. Si vamos a ir a comparar, todavía me faltan las pestañas de abajo, pero si vamos a ir a comparar, claramente este se ven más largas, se ven más dramáticas. Estas, por su parte, se ven más cortas, pero se ven más abiertas. No sé si ustedes en cámara van a poder captar lo que yo les digo de la diferencia en la forma que me dejan las pestañas. Ambas son bonitas, pero no sé por qué yo, no sé si soy yo la única persona que logra notar la diferencia, porque esta también es muy buena, pero esta las deja como más tipodramáticas, como más así, estas como más wispy, más coqueticas. ¡Las amo! Lo que sí es que este cepillo es súper inadecuado para las pestañas de abajo al ser tan grueso. Y miren, quiero decirles que con este cepillo no me manché absolutamente nada la parte de arriba porque siento que el filtro que tiene esta, la morada, es mejor. Entonces, siento que no saca tanto producto como esta, pero sí siento que es súper inadecuado el cepillo para la parte de abajo porque como es tan grueso, sí puedes correr el riesgo de mancharte fácilmente. Bueno, y aquí ya un poquito más lejos, ustedes van a poder notar la diferencia. No sé si en realidad lo puedan notar porque les voy a contar mis apreciaciones. Las dos pestañinas son increíbles, las dos pestañinas son muy buenas. Definitivamente todo el hype que tiene esta pestañina mexicana en Instagram, todo lo que las niñas me estuvieron pidiendo que la probaran tenían toda la razón. O sea, fue de verdad increíble, increíble decisión probar estas pestañinas. A mí me parece que son preciosas. O sea, las dos pestañinas les voy a dejar por aquí. Los precios tanto en mexicanos como en precios colombianos en lo que está vendiendo la tienda marca By Mía. Se los voy a poner por aquí a cada lado. Les voy a ser completamente honesta. A mí, por mis gustos, me gusta muchísimo más esta. Como pudieron notar, solamente me puse una capa. O sea, yo jamás, yo siempre soy la más dramática. Pero con este producto no tengo que exagerar. O sea, con una sola capa que me puse en este y con una sola capa que me puse en este, me encanta el efecto de este. Me encanta que puedo utilizarlo como para un día a día y se ve la pestaña muy abierta, muy bonita, pero aún así se sigue viendo natural y no se me ve cargadísima. Las dos pestañinas son a prueba de agua y por esa razón también siento que me gustan las dos porque ustedes saben que mi fórmula favorita siempre va a ser la fórmula a prueba de agua porque son las que no me tumban el rizo sino que me las dejan arriba. Quiero decirles que yo estas pestañinas ya las he venido probando y por más de que sean a prueba de agua, son pestañinas que se sacan fáciles. Se sacan fácil por una razón importante y es por sus ingredientes. Les voy a leer cuáles son los ingredientes de las pestañinas para que lo tengan en cuenta porque Prosa es una marca que además de ser una marca mexicana promueven como utilizar ingredientes naturales dentro de sus productos como para ayudar. En este caso, estos tipos de aceites te pueden ayudar a condicionar las pestañas y que digamos el maquillarlas no sea algo tan agresivo o no sea algo que pueda ir en contra de la salud de tus pestañas o que vaya a ser que se te caigan tus pestañas. Los ingredientes de las dos pestañinas son exactamente iguales. Realmente el efecto de que alargue o de que dé volumen va en los cepillos pero la fórmula es exactamente la misma y los ingredientes principales que es lo que más me llama la atención. Ustedes saben que los primeros ingredientes son la mayor cantidad de ingrediente que tiene ese producto y conforme se va yendo hacia el final es lo más poquito. Y mire, quiero mostrarles que el primer ingrediente es isoparafínico que básicamente es la parafina que hace que tus pestañas se queden así levantadas pero ya después el segundo ingrediente es cera de abejas, aceites naturales como de hueso de mamey, sábila, jojoba, germen de trigo y de hecho siento que existen varias ventajas con estas pestañinas y es que te pones una sola capa por ende la pestaña no queda tan tiesa y no es tan difícil al final del día retirarla como con otras pestañinas a prueba de agua. Además como tiene estos aceites naturales siento que la pestaña no queda como tan tiesa y por ende no es tan dañino ni tampoco a la hora de desmaquillarlas vamos a tener que batallar tanto y por ende hacer que se caigan. Y bueno amigos, ustedes abajo digan cuál fue para ustedes la ganadora yo les voy a contar mi opinión. La ganadora para mí es la pestañina morada yo ya llevo probándola bastantes días y aunque las dos son preciosas creo que las dos son usadas para fines diferentes. El cepillo de la negra que es esta, la que alarga me encanta para las pestañas de abajo siento que es bien chiquitito y bien adecuado entonces siempre las estoy mezclando estoy poniendo esta arriba y esta abajo pero de todas maneras cuando voy a salir quiero hacer un video de maquillaje donde quiero que la pestaña se vea más potente utilizo la negra porque siento que me da más dramatismo y para el día a día utilizo la morada porque me encanta ese efecto wishpink de pestañitas como más coqueta pero que no se ve tan cargada de producto ni tampoco tan dramática. Para mí la ganadora es la morada la maxi volumen porque de verdad es que ese efecto que me da en las pestañas no lo he visto en ninguna otra pestañina no me lo da otra pestañina eso no significa que las otras que he probado aquí que he dicho que me gustan no me gusten o sea ustedes saben que soy la loca de las pestañinas tengo muchas y todas las uso literal todas las uso al tiempo cosa que no debería de hacer pero así es. además quiero contarles algo que no sé si va a tener que ver pero siento que desde que las estoy utilizando mis pestañas se ven más bonitas o sea no sé si es por los ingredientes naturales que tienen o por qué pero sí siento que las pestañas como que me han crecido más o como que están más bonitas incluso cuando uso otras pestañinas noto que me quedan mejor otras pestañinas y que no me quedaban así antes de usar estas o sea que siento que de alguna manera los aceites naturales que tienen estas de pronto me acondicionan me hacen crecer las pestañas me las hacen ver más bonitas no sé si será solo en mi cabeza pero de verdad les aseguro que así lo he notado ambas las pueden encontrar en México súper fácil y tengo entendido que a un súper buen precio y también las pueden conseguir en Colombia a través de esta tienda entonces la verdad es que en ese aspecto creo que las dos tienen igual ventaja que sean con aceites naturales para mí es súper increíble porque todo el mundo siempre me dice que me voy a quedar calva por utilizar tanta pestañina a prueba de agua no puedo estar más encantada haber probado estas pestañinas si ustedes quieren que yo pruebe otros productos déjenmelo abajo en los comentarios y así voy haciendo mi lista de compras para traerles esas reseñas aquí al canal ustedes abajo en los comentarios dejen cuál fue la ganadora de esta batalla espero que este video les haya gustado muchísimo muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video chao